Soy Sofía Beneses y el día de hoy les voy a interpretar Y el yeso de Andrew Lloyd Webber y el piano y el eloto me va a acompañar el maestro Navega Río Bien eso, bien eso, bien eso Cuentas y cantamos ti, no lo es requiem No lo es requiem Bien eso, bien eso Bien eso, bien eso Bien eso Cuentas y cantamos ti, no lo es requiem No lo es requiem Bien eso, bien eso 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 ¡Gracias!